Bueno, regresamos en Los Noticieristas, gracias por continuar con nosotros, recuerda, estamos transmitiendo en vivo en Mazatlán en el noventa y nueve punto cinco de FM, Los Mochi ciento cuatro punto tres de FM, amigos de Guasave noventa y cuatro punto cinco de FM, estamos también, por supuesto, en Guamuchil en el noventa y dos punto uno, y en Culiacán en el noventa y seis punto nueve de FM, con usted también, a través de Los Noticieristas TV, nuestro canal de YouTube, y en Facebook en vivo, Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas. Me da mucho gusto saludar en esta tarde a la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, María Inés Pérez Corral. María Inés, qué gusto saludarle, bienvenida. Igualmente, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo tu auditorio. No, hombre, gracias por acompañarnos, es una secretaría, pues, muy grande. Sí, es la humanista aquí en el Gobierno del Estado, es el brazo humano del Gobierno del Estado. Si le preguntara a alguien en la calle hoy, ¿pero qué hacen ahí en la secretaría? Si a grosso modo, ¿cómo definir la dependencia? Nosotros estamos por el área sustentable y el bienestar social. Bienestar social, todos los programas para los sectores más vulnerables. Para los sectores más vulnerables. Somos muy, hay mucha vulnerabilidad en Sinaloa, María Inés. Sí, si ves tú el tema de personas con discapacidad y la atención a víctimas de desplazamiento interno, jornaleros, indígenas. Se están atendiendo, están buscando atenderlos. Estamos trabajando en ello. Y las personas en pobreza extrema, ¿no? Que también tenemos un segmento. Sí, sí, son de clase social baja. Quizá no estamos en ese rubro donde hay más problemas en México, ¿no? Porque hay otros estados donde hay más problemas de alimentación básica. Pero sí tenemos algunos segmentos. Sí, sí tenemos segmentos y los que se acercan, pues vamos procurando atenderlos. Están apoyándolos coordinadamente con el Gobierno Federal o municipios. Estamos trabajando de la mano, de manera transversal, la federación, Estado, ayuntamientos y las secretarías del Estado también. Entra usted a la secretaría como titular el 20 de mayo, si mal no recuerdo. Aunque inició en la subsecretaría desde, pues, la primera etapa, digamos, de este gobierno. Sí, la subsecretaría de evaluación y planeación. De Rubén Rochamoya. Y ahora como secretaria, ¿qué tantos movimientos se han hecho en la dependencia? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido reestructuras de programas de activos humanos también ahí de colaboradores? Sí, sí ha habido. Sí ha habido. No tantos, pero sí ha habido. Bueno, pues, ya sabes tú que cuando hay cambios, que hay modificaciones, siempre entra gente de confianza para hacer los trabajos. Pero creo yo que todo tranquilo dentro de lo que cabe. Esa etapa ya avanzó, digamos. Sigue avanzando. Ya concluyeron. Sigue avanzando. Sigue reestructurando. Sí. ¿Son muchos colaboradores que están en la dependencia? Sí, sí, algo. ¿Aproximadamente? Pues yo creo que aproximadamente como trescientos. Trescientos. Es de las secretarías grandes. De las más grandes. De las más grandes. Porque acuérdate que viene de la fusión de la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Sustentable. Entonces se convierte ahora en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Son dos secretarías en una. Si fuéramos al área social primero para entrar en materia, en este momento acaban de dar una prórroga de un mes más para las personas con alguna discapacidad para que entren en este programa que por cierto firmó el Estado con la Federación y viceversa para que sea universal, digamos, esta pensión. ¿Cómo va hasta este momento esa convocatoria? Te leo la cifra para que no se me escape. Muy bien. Mira, este, nosotros tenemos como objetivo llegar a sesenta mil setecientos veintiún sinaloenses más. Sesenta mil. Sí. Con un presupuesto hay que recordar de casi trescientos millones de forma bipartita. Estamos un paripaso con el gobierno de la Federación y Estado. Quiero que sepas que yo al menos como ciudadana me siento orgullosa que sea el primer Estado de la República donde el gobernador haya aceptado apoyar al resto de los que nos faltan. Y dice el INEGI que existen ciento cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho personas con discapacidad en nuestro Estado. Esto representa el cuatro punto siete de la población. De ellos sesenta y cuatro mil son mayores de sesenta y cinco años. Ellos ya tienen la pensión de adultos mayores. Entonces ya están siendo beneficiados. De sesenta y cinco y más. Sí. Y veintidós mil setecientos setenta y ocho tienen de cero a veintinueve años. En la primera fase el gobierno federal ya los está atendiendo. Entonces nosotros a la fecha de hoy, sí, tenemos registrados al día de hoy veintitrés mil doscientos sesenta y nueve personas. Por eso te decía que es una tercera parte de la meta. De la meta. Entonces el llamado es al resto de las personas, sobre todo a sus familias, a acercarse a los módulos que se han establecido en prácticamente todos los municipios. En todos los municipios. En todos los municipios, de hecho. Hay varios módulos en cada municipio. Sí, aquí traigo la relación si quieres tú saber dónde están. Pero te los paso un momentito más posible. Sí, recuerdo que inclusive en algunas de las oficinas de bienestar, ¿verdad? De los municipios están ahí. Además, como tú debes de saber, hay personas que a veces tienen alguna complicación. Yo les quiero dejar el número de las Evides para que se conecten con nosotros. Vía WhatsApp es el seis seis siete cuatro veintiocho dieciocho veintitrés. Les pongo aquí a la cámara. Es seis seis siete cuatro veintiocho dieciocho veintitrés. Seis seis siete cuatro veintiocho dieciocho veintitrés es el WhatsApp de la Secretaría de Bienestar para que se pueda enlazar pues cualquier persona. Seis seis siete cuatro veintiocho dieciocho veintitrés. Que nos manden un mensajito para atenderlos. De cualquier problema, vamos nosotros, si no nos toca, vamos a hacer que llegue a donde corresponda. Y le vamos a dar seguimiento como hemos venido todo este tiempo apoyando a la ciudadanía. Pues corre tiempo entonces en el caso de los discapacitados. Todos tenemos hasta el último día, ¿No? De julio en esta segunda, el segundo plazo que están autorizando. Sí, pero te voy a decir que de cualquier manera van a quedar todos registrados. Así como empezaron las vacunas que empezaron de poco en poco, aquí también va a llegar el momento que todos van a quedar registrados. ¿Y cuáles son los requisitos básicos para poder acceder a este apoyo? Pues tienen que tener el INE, acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio, certificado de discapacidad. Hay personas que no tienen INE, pero con el acta de nacimiento. Sí, entonces no es necesario. Hay veces que cuando tienen el síntoma muy fuerte. Que es muy obvio, ¿No? Sí, que es muy obvio. Ni siquiera lo necesitan, ¿Eh? Claro. Habían comentado también que era para personas inicialmente de 29, 64 años. Pero si alguna persona de menor edad no tiene el apoyo, también puede aprovechar, ¿No? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que se va a tratar de completar a la gente que no ha tenido acceso al programa. Es la primera fase, te digo, fue de cero a veintinueve, y la segunda fase es de treinta a sesenta y cinco. Treinta a sesenta y cinco. A sesenta y cuatro, once meses y veintinueve días. Ya sesenta y cinco les tienen que buscar el otro apoyo, ¿No? Sí, el sesenta y cinco ya es el siguiente apoyo. Y. O sea, se da de va, se termina el programa de discapacidad y empieza el de pensión para adultos mayores, pero el de pensión de adultos mayores un poco más, así que les conviene más. Les conviene. Sí. ¿Cuánto va a recibir una persona con discapacidad de parte de las autoridades estatales? ¿Cuánto va a recibir una persona con discapacidad de parte de las autoridades estatales y federales? Ahorita están recibiendo dos mil ochocientos pesos. Dos mil ochocientos pesos. Sí, va a ser igual que el que ya está fijo de cero a veintinueve años. Para el resto, en este caso. Sí, sí, para el resto igual. Y en el caso de los, voy a repetir el WhatsApp, seis, seis, siete, cuatro, veintiocho, dieciocho, veintitrés. Entonces, en el caso de las personas que se encuentran ahorita, secretaria, en el tema de desplazamiento, en situación de desplazamiento, ¿qué están haciendo en ese caso en la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable? Mira, te cuento cómo iniciamos nosotros acá en la Secretaría. Yo cuando estaba en evaluación ya me asignaron el tema. Y empezamos nosotros visitando cada uno de los lugares donde se sufrió desplazamiento forzado interno. Bueno, hemos estado recientemente en Chirimoyos, que es de Concordia, en Rosario, en Escuinapa, en este, nos bajamos a Mazatlán, Concordia, visitando tanto a desplazados que ya tienen tiempo, como desplazados, bueno, que no han estado empadronados, también empadronados y no empadronados, estamos visitándolos. De hecho, este sábado estuvimos con otro grupo ahí en Mazatlán, que no están registrados. Entonces, es que quedaron, pues, digámoslo así, muchas personas por fuera. En el primer censo fueron dos mil quinientas nueve familias las que se empadronaron. Ahora vamos a buscar nosotros que el resto se integren a ese padrón. Quiero que sepas también que dentro de las acciones, de las primeras acciones que se hicieron, fue hablarle a la ONU, queremos hacer nosotros las cosas de la mejor manera posible, apegarnos a los derechos humanos. En un principio se integraron terrenos para las personas, algunas casas, y en esta segunda etapa queremos nosotros que, del presupuesto que hay, ponerle servicios. Esto, luz, drenaje, agua, y ya empezaron los trabajos de nuevo. Ya están, ya están. Ya ya empezaron. Mazatlán, ¿verdad? En este caso. Empezaron en Choy, en algunas calles que se necesitaban, en Guasave, en Guamuchil, Mazatlán, Concordia, y en Sinaloa también. En Sinaloa, del municipio también. Sí. ¿Y cómo determinan la situación de desplazamiento? Entiendo que en algunos casos es muy obvio, ¿no? Pero en otros tienen que profundizar un poquito, ¿no? Si es violencia, si es economía. No, lo que pasa es que los que estamos atendiendo nosotros es dos tipos de desplazamiento. El generado por la violencia y el de las grandes obras, como la presa Santa María. Que se han tenido que mover por esa situación. Sí, por esas dos situaciones son las que estamos atendiendo. Pero en ocasiones, a veces, los hechos de violencia, aunque no sea directa, pues los dejas sin trabajo, sin actividad, y la gente se mueve, ¿no? En muchos de los casos. Sí, pero muchos de ellos, bueno, la mayoría que fueron desplazados por violencia, pues se va casi toda la comunidad. Prácticamente la comunidad completa. Así es. Pero déjame decirte que fuimos a Chirimoyos hace como unos 15, 20 días aproximadamente. Allá ya volvió casi el 70% de la ciudadanía. Es Concordia, ¿verdad? Sí, en Concordia. Casi pegadito a Durango, que nos decía el líder que está por allá, don Roque Vargas. Se van, pasan el túnel, nos dijo, y ocho túneles después encontramos. Eran 19, ya casi nos devolvíamos. Antes de llegar a Durango, ahí. Sí, de verdad, decía Durango, ahí la flecha. Pero está el retorno, ya te metes. Ya casi empiezan a vender las gorditas. No, ya casi nos devolvíamos porque no veíamos cuándo. Pues qué bueno que llegaron hasta allá. ¿Es de las zonas más lejanas que han llegado? Sí. Porque aquí en Sinaloa hay zonas bien lejanas, que es el caso de los Tarámaris, ¿verdad? Sí. Están lejísimos esas zonas. Pero allá de este, pues es pegadito casi a Durango, para que me entiendas. Está lejísimo. Está lejísimo y el clima está muy rico. Allí la gente, te digo, antes de que llegáramos nosotros, nos pidió para un baño y un salón también porque ya empezaron a retornar y nos dicen que incluso las mujeres con hijos están estudiando y ya se están integrando a la vida. Y nos pidieron que también se limpiaran las calles, las carreteras, más que nada. Los caminos. Los caminos. Y ya se empezó a trabajar todo eso también. Ahí se tienen que coordinar con otras secretarías. Sí, estamos trabajando, como te dije, de manera transversal con las secretarías. Es tema prioritario para el gobernador y nosotros en esa mesa intersecretarial que tenemos nos llegan las solicitudes de los que ya están registrados y también de los que no están registrados. También empezamos a darles prioridad a la salud, educación, por ejemplo, como rentan ellos de un lugar a otro, se tienen que cambiar a veces y dejan a los niños por allá y ellos en otra parte de la ciudad y es muy desgastante para ellos y a veces sacan a los niños de las escuelas. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer la petición a la SEP y ellos de manera inmediata mueven a los niños donde están viviendo actualmente los padres que sufrieron desplazamiento forzado. ¿Y cuántos sinaloenses, Mesías, están en esa situación? Registrados en el padrón están 2.509 familias. 2.509 familias. Sí, creo yo que tal vez pudiera aumentar otras 600, 700. Puede ser que hasta 1.000 familias más. Incluidos ahí los de la Santa María, entonces, por el movimiento natural que se debe. Un poquito más, tal vez. Está bien. Mira, ahorita en la actualidad estamos nosotros trabajando con la Universidad Autónoma de Occidente para que se aplique una encuesta y ahorita estamos trabajando también con ACNUR y se sumó gobernación. Entonces, se empezaron a capacitar ya a los brigadistas que van a ir a hacer esas encuestas, pero va a venir, precisamente hoy tuvimos una reunión con ACNUR, con gobernación, sobre el siguiente paso. Van a hacer un pilotaje para ver cómo se aplica la encuesta. Se quiere que estas mismas encuestas sirvan a nivel internacional donde se están sufriendo estos desplazamientos por violencia. Sí, ya no le toca a su secretaría, pero lo ideal sería que se previniera ese desplazamiento, evidentemente. Pues es lo ideal. Quiero que sepa, si hablamos de eso, la seguridad se ha reforzado en esos lugares. ¿Por eso está volviendo alguna parte? Yo creo que se debe mucho al cambio de gobierno, como que se ha ido disminuyendo y como que la sensación también es un poquito más baja. No digo que haya terminado para nada la inseguridad, sino que ha bajado mucho los niveles y eso cuenta. Y además ellos solicitaron para el retorno también que se mande la seguridad y así ha estado sucediendo. Muy bien. Finalmente le preguntaba ahorita por el tema de los jornaleros, de los indígenas, ¿cómo están apoyando o cómo están trabajando con estos grupos que aquí en Sinaloa, además de los pueblos originarios, por decirlo de alguna manera, pues tenemos una alta migración, ¿no? Del centro y sur del país por el tema agropecuario. Sí, que vienen ellos hacia acá, los jornaleros. Así es. Y de aquí se van a Estados Unidos. Y de aquí migran para otro lado. Y así es esto, de la migración. Pero hay desde dentro de la secretaría una comisión, es de indígenas, y por medio de ellos se asignó un presupuesto. Se están impartiendo también clases de lenguas. Tenemos un programa para llevar despensas, darles atención de manera directa. Y eso tenemos un director dedicado completamente a ello, una directora adjunta. Y nosotros también le entramos al tema de manera directa, ¿cómo no? Muy bien. Y en el otro encargo del gobernador, ¿cómo van? El tema de coordinarse bien, de manera adecuada con las responsables de las subsecretarías, los directores, etcétera. ¿Qué ha sido muy enfático el mandatario estatal? Pues si me preguntas a mí, yo te voy a decir que es súper bien, súper bien. Pero yo creo que siempre se debe tener la otra opinión. Sí, es lo más sano. Porque ¿de qué sirve echarme porras? Pero están abriendo la secretaría, que todas participen, todas vayan, todas trabajan. Yo creo que estamos tratando de buscar que todos marchemos hacia un mismo rumbo. Que si ellos tienen algún problemita, resolverlo para que se avancen los trabajos. Estamos tratando... Bueno, mi trabajo aquí es fortalecerlos, que todas esas ideas positivas marchen hacia adelante, están bastante apegados a ese plan estatal de desarrollo. Entonces, yo encantada de la vida, vengo del activismo por los derechos humanos. La sustentabilidad va completamente de la mano. Estaba platicando hace unos días con Javier Gagiola Coppel. Y, por ejemplo, traemos el programa este del presupuesto que se asignó para la sierra de Tacuchamona. Y le decía, fuimos nosotros a ver la delimitación, el trabajo que se va a tener que hacer para esta área natural protegida. Abarca tres municipios. Incluso estamos nosotros coordinándonos con algunos maestros que han querido también participar, como es el doctor Flores Campaña. Y nos decía, le decía yo a Coppel, oye, le digo, ¿por qué no hacemos en esa área algo, un comedor gastronómico? Para impulsar, que es bellísimo, ¿no? Sí, 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 es bellísimo. Y queremos también trabajar de la mano con turismo y están completamente de acuerdo. Que ahora le digo, vamos a hacerlo al revés. Primero que sea lo sustentable y que se desarrolle lo económico a partir de allí. Después, buen punto. Sí, y me dijo, encantado, María Inés. Muy bien. Estamos trabajando coordinados. Qué gusto saludarle, María Inés. Esperemos abrir comunicación y sobre todo, pues, que tengamos esta vinculación para que la audiencia que está pendiente de los programas, y en algunos casos, los necesita con urgencia, pues, pueda llegar más fácil a ustedes también. Sí, con confianza. Ya les dejamos el número para que nos manden mensajito ante cualquier problemática. Pues, desde acá se la podemos resolver, creo yo. Ándale, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Buena tarde. Gracias a la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, María Inés Pérez Corral. Nosotros vamos a una pausa. Le recuerdo su WhatsApp de la Secretaría, 6674281823. Regresamos. Regresamos.